hola amigas y amigos bienvenidos a tus derechos humanos en cinco minutos último programa de la semana el buen y admirado amigo y además paisano rafael quiroz acaba de publicar un libro los presidentes y el petróleo historia petrolera de la democracia venezolana celebro la publicación acerca de un tema tan trascendente para nuestro país que servirá por cierto creo yo para poner en su sitio la ruidosa mitología chavista y la leyenda negra que a este respecto se ha querido vender durante las últimas dos décadas el chavismo que sufre como todo pensamiento revolucionario de adanismo por adán todo comienza conmigo suelen decir los revolucionarios al chavismo le incomoda que mucho de este pasado no se pueda borrar de un rojo plumazo como borrar por ejemplo ese hito que fue la nacionalización del petróleo pero celebro esta publicación además porque en un país cuya política se ha vuelto tan árida donde a tantos políticos no todos pero muchos se les ha olvidado el oficio de leer y mucho menos de escribir en un país así hacen falta para evocar la frase que una vez me dijo ramón jota velásquez allá por los 80 para definirme a teodoro petkov hacen falta digo yo estas flores sobre el pantano así que por eso hemos querido invitar a quirós a nuestro espacio para hacerle estas dos preguntas a mi modo de ver de relevancia histórica dado el contenido de tu libro rafael no sería lícito decir que desde venezuela política y petróleo el verdadero padre de la opep es betancur aunque él haya encontrado en juan pablo pérez alfonso su mejor socio su alter ego para el proyecto porque a veces desde el campo chavista se suele presentar a pérez alfonso como el padre de la opep y betancur como que si no tuviese nada que ver en este asunto sin duda que podríamos afirmar que romo a romulo betancur se le debe la paternidad real y cierta de la fundación de la organización de países exportadores petróleo o pep puesto que fue la obra magistral del venezuela política y petróleo donde uno se encuentra los fundamentos la filosofía que inspiró y motivó a la creación de la pep es el libro lo publicó en colombia en 1956 romulo betancur antes de llegar al poder es decir cuatro o cinco años antes de la fundación de la pep que fue el 14 de septiembre de 1960 pero betancur había escrito ese libro durante su exilio en los años 20 30 y 40 es un libro que es cada vez el libro de cabeza principal para este cualquier venezolano o cualquier persona que quiera adentrarse en lo que es en la política petrolera venezolana como nace como se inicia etcétera etcétera y pérez alfonso por supuesto coadyuvó en ese sentido no olvidemos que pérez alfonso empezó los estudios sobre petróleo dicho por él mismo reeste por impulso por estímulo por indicaciones de rómulo betancur ya en la década del 20 cuando ellos se conocieron entonces no tengo ningún inconveniente en reconocer que fue gracias al impulso original este primario de romulo betancur en llave con pérez alfonso para la fundación de la opet segunda pregunta contrastando la política petrolera nacionalista de la democracia desde 1958 a 1998 que es el lapso de tu libro hay algo que se pueda reconocer en la política petrolera de chávez como más nacionalista según pregona el chavismo con insistencia la política petrolera venezolana de la democracia que corre de 1958 hasta 1999 que termina con el segundo periodo de rap de rafael caldera este va a sentar las bases de una política nacionalista empezando por la fundación de los pep y también por la definición de lo que es una política de regulación de la producción petrolera el mecanismo más esencial más importante para poder defender los precios es decir jugar a una política de precios y no una política de mercados de altos volúmenes por bajos precios esto lo entendió perfectamente lópez de un primer momento y la política venezolana ha venido acoplada permanentemente este en sintonía este y haciendo una dualidad con esa definición importante de lo pep y que tan buenos resultados le ha dado en términos de precios petroleros que es la mejor forma por cierto de defender los intereses de los países miembros de lo pep porque a mejores precios por supuesto hay más y mejores ingresos petroleros por concepto de exportaciones en este sentido este en el el actual al actual periodo de lo que podríamos llamar la era chavista afortunadamente logró acoplarse allí a esto y ha jugado perfectamente como una política originaria estado desde la época romero de tancur hasta nuestros días por el contrario hay algunos síntomas que dejan reflejar cierta debilidad nacionalista a través de la ley antibloqueo donde se esconden civilizamente allí prácticamente casi en un camino de entrega de la industria petrolera de entrega de la operatividad de este de pedevesa y este y por consiguiente eso es contrario a los intereses nacionales y es contrario a una política nacionalista que debe mantenerse o debería mantenerse mucho más en un gobierno o en un periodo de gobierno como el que estamos atravesando gracias a rafael por tu participación que ha sido para nosotros verdaderamente honrosa bueno amigas y amigos los espero ya la próxima semana en su espacio tus derechos humanos en cinco minutos gracias